Hemos abierto ventanas hacia el mundo de la educación intergeneracional a lo largo de la vida, desde nuestro PPI, que pensábamos que con el confinamiento se iban a cerrar algunas puertas y sin embargo pudimos generar algunas acciones en contacto con docentes, investigadores, alumnos de grado y también adultos mayores de las universidades de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad de Granada, España, con quienes hemos desarrollado diferentes proyectos en el año 2020, dos Ateneos básicamente, en donde involucramos a docentes e investigadores que nos hablaron de las cuestiones metodológicas y algunas reflexiones y sistematizaciones en torno a toda esta temática y también con los propios protagonistas adultos mayores que estuvieron hablando en una audiencia que llegó a muchos jóvenes y muchos adultos, no solo de nuestra comunidad universitaria, sino del mundo. Estamos muy contentos por eso y actualmente tuvimos también la ocasión de ser invitados a participar en unas jornadas que organiza la CAUMA, que es una confederación que reúne centros de estudiantes de adultos mayores de España, donde presentamos un poco la esencia y la presencia de los adultos mayores en la universidad, un poco recorriendo o sintetizando el recorrido de investigación desde el 94 hasta la fecha en estas temáticas. Y también lo actual que estamos intentando desarrollar, convocando a jóvenes y adultos de diferentes lugares, instituciones, un proyecto de intervención social respondiendo a una convocatoria de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Secretaría de Vinculación Social, sobre un intercambio pistolar virtual entre jóvenes y adultos, para, bueno, trascender esto de la soledad, del aislamiento, del individualismo también, a través de este formato que queremos rescatar, las cartas. En la primera etapa rellenan un formulario para participar jóvenes o adultos de diferentes instituciones, como Mulato Mulé, universidad, colegios secundarios y también, como decíamos, de otros países y algunos pueblos de la región incluso. Y en una segunda etapa, un joven le escribe una carta a un adulto y luego ese adulto le responde esa carta, donde se hace una presentación personal. En una tercera etapa, la propuesta es reunir todas esas cartas para una publicación y en una cuarta etapa, reunir de modo virtual a todos los protagonistas. ¿Cuál es la importancia de unir las generaciones? ¿Qué es lo rico de estos encuentros que se van a generar, por más que sean a través del texto o de manera virtual? Y mira, como te decía Susana, estamos buscando romper estas barreras que ha impuesto no solamente la pandemia, sino la sociedad prepandémica. Este individualismo, esta falta de contacto, de relación de unos con otros, de revalorizar experiencias, que en el caso de los adultos mayores es riquísima y fundamental. O sea, tratando de relacionar entonces jóvenes con adultos mayores para ganar en esa experiencia que es tanta y cuantiosa de parte de los adultos mayores. Quienes estén interesados en saber más sobre estos proyectos, sobre las líneas de trabajo que están llevando adelante, ¿cómo pueden hacer para contactarlos, para llegar a estos materiales? Bien, uno de los principales fuentes de información es el sitio que posee el proyecto de investigación, que es www.revalorizandoam.org.org, y ahí está condensado y compendiado toda la información y las producciones que del proyecto se derivan. Bueno, después de ahí van a encontrar las redes, los mails, las formas de contacto más directos.